Acción, acción, vale, toma, toma por culo, vale, prosiga, prosiga, que bien se lo pasa a ella, ahí con la musiquita y todo. Esa es, Gimme Fool, Gimme Fire, como dice Metallica. Se parte, sí, sí. ¿Te vas a cachar o algo? Porque yo estoy, no sé qué estoy, ah, vale, es que mira cómo me he quedado, me he quedado todo pillado. Acción.